Hace años yo hice este video de cómo organizar esto de una manera más bonita, en este caso más para niñas. Bueno, voy a mostrarles así rapidito cómo hago yo para cambiarle esto. Este es un mueble blanco de IKEA, yo en aquel tiempo arreglé dos. Uno de los muebles cuando nos mudamos, los muchachos de la mudanza nos los partieron y tratamos de pegarlo y de usarlo un tiempito, pero no, al final se terminó casi desbaratando, así que lo sacamos y las niñas ahora solamente tienen uno. En el closet de esta casa habían dos cajones, dos de estos, entonces pues fue más fácil porque lo que había en ese mueble se colocó allá y bueno, ahora solo les quedó ese. Hace unos días cambié esta, esta panel y esta, ¿no? Estos papeles. ¿Por qué? Porque mi hija, una menor, no sé ya por qué se le da por empezarlo a pelar así como está este. Entonces ya yo cambié ese y no se lo mostré, pero ahorita como necesito todavía cambiar este porque ya, como les digo, mi hija ya empieza a jalarlo por acá. De hecho esto también, yo no sé ya qué le da por querer quitar eso, pero, y no está tan pequeña, antes que me digan que es que es niña chiquita, no, no está tan pequeña. Así que vamos a cambiar esto que ya está bastante dañadito. Lo que hago es buscar la puntita y empezar a jalar de ahí. Hay unos papeles que son más difíciles de salir porque son más delgaditos. Este, por ejemplo, es un papel delgadito, así que empiezo a jalar y espero que salga lo más posible. Bueno, este va a salir así de pedacitos, bueno, me toca trabajar con lo que hay. Así que lo que hago es que empujo un poco, trato a buscar la punta y empiezo a jalar y me toca así todo el pedazo porque ya vi que eso sale así, este sí salió de una. De hecho este cuando salió se trajo un poquito esta pinturita. Miren, esta sí está difícil. No me importa, todo sea por ver esto bien bonito y de verdad que vale la pena. Ya después más adelante me va a tocar colocarle algo acá. Estoy pensando en una cintita de tela, de estas que tienen doble pegante. Vamos a ver, me va a dar un poco de lata. Así con mucha paciencia, voy dándole, sacando todo. Y lo mejor es que aquí no quede el pegante, miren. Este material no deja que quede. Aquí está pegajoso por donde ya, me imagino que le daba, de así a sí, de así hasta que el pegante le salió. Porque igual tiene mucho rato esto. Antes duró mucho, les duró bastante, chicas, como unos tres años. Yo pienso que fue la primera vez que yo hice esto. Tiene bastante pegante todavía, miren. Yo les recomiendo que busquen algo como para empujar un palito de naranja o algo y no lo hagan con la uña. Yo porque las tengo cortas ahora, pero no es recomendable. Mucha paciencia, necesitan para hacer esto. Yo les voy a contar que ya yo corté un pedazo, ¿no? Y bueno, pensé que era lo mismo al principio cuando encontré los papeles, pero no, no es lo mismo. Pero igual, le queda muy bien. Esto que va a quedar linda. Esto es un poquito canzón, pero les aseguro que vale totalmente la pena el resultado. De una mano es un poquito pegajosa, me falta un poquito acá. ¡Suscríbete al canal! Me tomó nueve minutos y medio quitar todo ese papel, pero yo lo voy a poner aquí en cámara rápida. Voy a buscar un panito para limpiar. Voy a desquitar toda la parte pegante para que el otro papel saliera bien. Bueno, ahora simplemente voy a colocar el papelito este. Ya esto está seco, está limpio. Ahora voy a colocar esto y voy a utilizar un exacto knife. A mí me gusta quitarle así la mitad. Y lo voy poniendo así. Ahora la corté un poquito más larga de lo que necesito, porque a mí me gusta colocarlo así y ya después ajustarlo. Me ayudó de este trajito acá. Así. 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 Si se dieron cuenta, miren que aquí le sobró, le sobró un poquito arriba, aquí abajo. Bueno, vamos a cortar ahora. Listo. Voy a empezar por aquí. Y esto no es mucho así, de eso simplemente se va siguiendo la orillita de esto, donde llega el pedazo de madera. Y esto lo hago así desde la mitad como para asegurarme que voy a cortar bien. Esto va súper suavecito, ¿sí ven? Solo se quita lo que va extra. Acá. Ya subo. Ahora le doy con el trapito de nuevo. Miren que bonito quedó, que diferente se ve. Si ustedes desean en este momento, le ponen un secador de cabello calientito así, para asegurarse de que el pegante se va a pegar bien. Si de pronto no pega, que es como este tipo de madera, pues si es una madera un poco menos lisa, lo que hacen es que le ponen un secador de cabello así, y con un trapito le dan. Para asegurarse de que se pegue más. Este es un truquito que, bueno, a veces hay que utilizar cuando la madera no es tan lisa como es esta. Que tiene como una capita de algo más. Y listo. Ahí quedó. Espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo. Y bueno, cualquier cosita, ya saben, déjenme una preguntita en los comentarios. Yo por ahorita me despido, les mando mil besitos y bendiciones. Cuídense mucho. Yo las sigo esperando aquí, en Pierina Guerra, en nuestro canal. Chao. No le presten atención a mi cabello. Gracias. 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 Gracias por ver el video.